¿Qué pasa gente? Aquí estamos. Empiezo a grabar con Hippo. Un poco de Hippo, pero bueno, espero que se pase. Me estoy aguantando, pero bueno, ya está... ¡Ahí ha salido! A ver. Espero que no me dé la lata. ¿Esto qué iba a hacer? ¿Fuego? ¿Sonido? ¡Madre mía! Vamos a bajarlo, que si no... Se ha bajado. Sí, bueno, un poquito más. ¡Ay, hijo de madre mía! ¿Cómo estoy? Que se escuche bien. El Hippo sobre todo. Lo voy a un buen rato, así que se tiene que quitar. Me voy a callar un ratito. Me voy a grabar callado. A matar rápido. Pues que parece que no se quita. ¡Uy, madre mía! Espero que no se escuche mucho. Igual ni se escucha, yo aquí preocupándome. ¡Ay, ay, ay! Voy a parar, ¿eh? Voy a parar, porque si no... Se tranquiliza. Que no pueda comentar. ¡Madre mía! Es que vale, vale, vale. Paro ya, un momentito. Y luego lo pongo, ¿vale? Hasta ahora. Bueno, pues aquí estamos. Parece que ya está. Y bueno, voy a comentar de que estoy recicultada a verlo. Con el hechicero, nivel 60. Y bueno, ¿cómo reparte? Yo lo grabaré. Si queréis. Y la verdad es que parte mucho, ¿eh, el hechicero? Relativamente se hace juego un poco fácil, la verdad. Pero bueno. La verdad es que los monstruos sí que cambian, ¿eh? Cuando te quieren matar, te matan. Ya lo digo. O sea, quien sea. No sé que ya esté esto cheto. Y pueda resistir lo que sea. Pero la verdad es que si vas con normal. La armadura normalilla y todo rollo, pues te matan. La verdad es que te matan si quieres. En un momento. Venga, 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 venga. Venga, flota, flota. Yeah. La verdad es que el monje reparte mucho, ¿eh? Pasándolo, pasando el juego y tal. Jugando con otra gente. Normalmente siempre quien sobrevive es el monje. Y quien suelva el grupo. Porque la verdad es que no sé que tienen. Que aguantan mucho. Y ahí la verdad es que reparten bastante. Así que... Muy versátil. Por así decirlo. Vamos a ver si pasamos esto rápido. Aquí. La primera, por fin. Yeah. Vamos a ver. Bueno, la verdad es que ni he vendido, ¿no? No. Si me sale algo amarillo, pues tendría que empezar a tirar cosas. Pero no yo. La niña viene aquí. ¿Cómo le partes? No me acordaba ya de la patada, la patada esta ya quita. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Nada, cero, cero. La siguiente está allí, todo lejos. Madre mía, de un golpe. Con uno basta. Vamos a ver qué tal. Bueno, pero a ver, para entrar ahí, que tengo que dar toda la vuelta, ¿no? Vale, bien. Voy ahí, sin energía. Me curo para nada. No hace falta que me curara. Es que no hace falta que me curara. No sé por qué me he curado. Venga, hasta luego. Yeah. Bueno, ¿qué cuánto? Ola, dos solos. O sea, ¿cómo que dos? Pero si esta no era la cuarta. Décala. Otro aquí, venga, va. Pasando del gordo. Aquí está, aquí está. Aquí está. Vamos a ver dónde hay más. 3 de 6, madre mía. ¿Y los otros? ¿Por ahí? Pues no. A patear. He puesto eso de que se vea el número, ¿vale? De cuánto cura. No sé, he visto un par de vídeos de Diablo 3 y siempre lo tenían puesto. Igual queda más pro. Más uno, más uno, más uno. Y seguramente eso simplemente da un poco de lag y ya está. Seguro que no hace nada más. Yeah. Bien, 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 bien. Pero sigue sin salir un punto amarillo. Y son tres, lo que necesito, así que... Sigue sin salir. Bueno, bueno, bueno. Bueno, como reparte el monje. Madre mía. Ven aquí, ven aquí. ¿Cómo reparte el monje? El solito. A ver. Por fin. Oh my god. Más dos, más dos, más uno. Aquí otro, bien. Uno más. Está de bien, pero hay el otro y ese. ¿Por dónde entro? A ver. ¿Por aquí? Yeah. Guardia, ¿qué hice de guardia? Quita, quita. Quita, que se me cala. Que se me cala, perhaps. Uno más. Aquí, por fin. Venga, va. Hay que me da una poción, ¿no? Inferior. Pues vaya. Hasta luego. Pues es que caen de una. Mira, pum. Más uno, más uno, más uno, más dos. ¿Cuánto tengo de vida? 732, pues vaya. Venga, vas a ver, guapo. Os mando el ejército lo que tengas que hacer. Oye, no me pegues tú. Bicho. Vale, bien. Ahora viene lo difícil, ¿eh? Se supone. Más uno, más uno, más dos. Venga, que me regenero. Yo solo. Un poquito de vida, que si no... Yeah. Madre mía. Que caes solo. Hola, 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 hola. Cuidado que te matan. Ten cuidado que vaya a ser que te mates. Vámonos, va. Toda prisa. Me quedo para hacer ya el juego con este. Madre mía, es que sigo aquí. Qué basto. Ya, ya, sin duda. Es que con todo esto que mato, tenía que subir... Madre mía, dos niveles. De golpe. Por lo menos de golpe. A ver. Este, nivel 3. Ah, pensaba que era monstruo final, ya. Popaya. Venga, venga, corre, corre. La verdad es que se hace bastante fácil, ¿no? Tiras para adelante, te encuentras con un par de grupos de monstruos. Y nada. Aquí como si no hubiera nadie. Venga, venga. Este, este. Lo contigo aquí como si no hubiera nadie. Es una cosa nueva. Así la verdad es que se suba a gusto. Y está. Venga, venga, corre, corre. Monje. Madre mía, tío. He dicho, he dicho antes que el hechicero va bastante bien, pero la verdad es que el monje creo que va un poquito mejor. Igual más adelante pilla bastante, quién sabe. Pero me parece que es de los mejores, ¿eh? Venga, venga, venga. Madre mía. Es que con el mago, esto, te sacan de quicio. Estos grandes te sacan de quicio con el mago. Y esto está aquí, madre mía. Es que con el monje es que te dan igual. Como si no están, ¿sabes? ¡Fuego! ¡Qué maldad! Métete en el juego. Es inmortal. Espérate que muere. Uy, uy, uy. Hay que se me caga. Venga, venga, venga. Matón más uno. Arrasando. Matón más dos. En racha. Hasta luego. Normalmente cuando los veste da bastante tiempo, pero por ellos, ¿no? A matarlos antes de que se conviertan. Pero como te despistas y se conviertan todos... La verdad es que se vuelve un poco tocahuevos. Pero bueno. Por aquí, ¿no? Seguro. A ver, a ver. Por aquí. Uh, esto no. Ya veréis. Tengo que dar la vuelta. En cuanto mate esto ya veréis. Bueno, nivel 15. Vámonos, vámonos. Vámonos. Es que yo me acuerdo de una cosa. Senda de 100 puños. Bueno, bueno. Falla. A ver. La palma no sé qué. En vestida. Aumenta la velocidad de movimiento después de golpear. No, esto no. A ver aquí que tenemos. Ruido este quita. Aumenta la distancia a la que repela a los enemigos afectados y los tranquiliza. Y aquí tenemos liberado un torrente de fuego que quema a los enemigos afectados y los repere. Pues que así que me quedo este, ¿no? Bueno, la verdad es que esto va bastante bien. En un momento así difícil. Venga, va. Oh, a ver, a ver, a ver. ¿Y esto? Golpea a grupos de enemigos con una... De una serie de punitazos devastadores. Venga, va. Vamos a probarlo. Tiene pinta de estar guapo. Y vamos a vender ya que estamos, porque si no... Vamos a estar todo el rato igual. Vamos a vender, 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 vender. Venga, venga, venga. Que todo esto es malo. Venga, venga, venga. ¿Y esto? Nivel 5, vaya tela. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien. Esto no me deja, ¿no? No. Pues vaya. No quiero perder tiempo ni, mira, ni identificarlo como se llame. Vale, nivel 15. Vamos a ver. 19, 18. 22. ¿Y no tenía otro? No los tendré en este. Pues nada. Iremos así. Y algo para poner. A ver, esto. En el arma. Vamos a ver. 13, 26. Rubí cuadrado y sin defectos. 14, 28. Vamos a poner un sin defectos aquí, va. Así, a tope. Vamos, cariwanos ganan. Bueno, de 56, 88 ha subido el daño. Tener cuidado, eh. Oh, hemos llegado ya. Una serie de enemigos. Entonces, tomad esto. No sé bien bien lo que hace, pero... ¿Una metralleta con los puyos o qué coño hace? Uy, perdón. Venga, venga, venga. A tope con él. Sin miedo. Sin miedo, sin miedo. No tengas miedo. Se viene. Bueno, bueno, bueno. Oh, que no. Cuidado, cuidado, cuidado el fuego. Hay que tener cuidado con el fuego porque es... Este daño innecesario. Y bueno, a ver si viene por aquí. A ver si se tira, no se tira. Ahora. Se tira, se tira, se tira. Aquí está. Corre, corre. Bueno, no tengo ni pociones. Pensaba que tenía pociones que no tengo. Muy bien. Bien jugado. ¿Cómo reparte el puñetazo? No, esto. Corre, corre. Sale aquí. Sale, dale aquí. Uh, uh, uh. Bien. Venga, ven. Ven para aquí, guapo. Ven, majo. Bueno, bueno, o sea, sal. No, vengan, no. Ya voy yo. Porque soy un tipo duro. Ay, 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 ay. Ay, que me quemo. Que me quemo. Más uno, más uno. Mira, mira, mira. Mirad lo que hace. Ta, 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 ta. Pam. Uy, uy, uy. Está aquí, va. Anda. Se tira. No, no. Y me sale aquí el fuego. Venga ya. A ver si... Ala, 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 ala. Salta ahí, anda. Salta fuego. Yeah. Se supone que el fuego no quema, ¿no? No, no. Sí que quema. Vamos a coger esto, vamos a coger esto, vamos a coger esto y vamos a notar aquí. Uy, ratón, que falla. Gracias por ayudarme a combatir la oscuridad. Ser un templado consiste principalmente en luchar contra el mal. La pateada del siglo aquí con las escaleras. En vez de hacer una recta. Se habrá adquirido, bueno, da igual. Si a quien le interesa eso de se habrá adquirido, yo lo dejo. Pero si no dice nada, pues lo quito. Bien. Quita, quita. Ay, no, no, ¿qué he hecho? Perdón. Bueno, da igual, que está ahí... No estará ahí mutilando. Venga, va, corre. Ya. Toma tu espada, guapo. Tata, 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 tata. Tata, tata, tata. ¿Cómo se mueve al monje? Bueno, bueno. El vagabundo aquí lleno de oro. Vamos, va. ¿Se oyen en qué sabe qué dice? ¿Le dais al pause? ¿Y lo leéis? Venga, sí. La gente quiere ver acción, no esto. Pues sinceramente, si os compréis el juego, todo esto es mejor que lo escuchéis vosotros, ¿no? Y aquí tenéis que ver el juego completo. Así que la verdad es que estoy por ir pasando como acabo de hacer. Venga, vámonos. Hasta siguiente. Venga, 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 venga Gracias.